Atletas y entrenadores del Equipo Nacional de Levantamiento de Pesas participaron en una donación voluntaria de sangre que tuvo lugar en el Centro Provincial de Medicina Deportiva en Granma. Participar en esta donación de sangre significa mucho porque ya con ella estoy colaborando a salvar vidas y contribuyendo con la revolución. Para nosotros es un orgullo poder ayudar y salvar varias vidas ya que a través de las donaciones nosotros podemos ayudar a muchos pacientes y a muchos seres humanos que necesitan de esta donación de nosotros. La iniciativa en Saludo a la Jornada Camilo Che sumó además a trabajadores de la institución. Sin dudas este gesto muestra la valía de los atletas no solo en el desempeño en su disciplina deportiva sino en la vida. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.